Yo soy la luz El pan de vida Yo soy Soy el camino La verdad, la vida Yo soy La resurrección Yo soy Jesús Él es la luz El pan de vida Es Él Es el camino Es el camino La verdad, la vida Es Él La resurrección La resurrección Él es Jesús No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi marco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control Soy el buen pastor Soy el buen pastor Y mis ovejas Oyen mi voz Soy el que soy Soy el que soy Soy tu fuerza Y tu galardón Soy tu amigo fiel Soy tu amigo fiel Yo soy Jesús Yo soy Jesús No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control Él tiene el control No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi barco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi barco Él tiene el control No tengo temor No tengo temor No tengo temor Jesús va en mi barco Jesús va en mi barco Si Jesús en mi barco Él tiene el control Si Jesús en mi barco Él tiene el control No tengo temor No tengo temor No tengo temor No tengo temor Jesús va en mi barco Él tiene el control Él tiene el control Si Jesús en mi barco Él tiene el control Él tiene el control No tengo temor, no tengo temor, Jesús va en mi barco, si el capitán es Jesús, no tengo temor, confiado yo voy, Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy, Jesús va en mi barco, Él lleva el timor. No tengo temor, confiado yo voy, Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida. Dime tú, ¿cuántas veces has luchado en este mundo sin lograr la victoria que solamente te puede dar Jesús? Él puede hacer con tu vida maravillas sin igual y tu dolor, tu clamor, todo puede transformarlo hoy. Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida, una oportunidad es lo que pide mi Señor. Ya no endurezcas más tu corazón, compréndelo, ya no endurezcas más tu corazón, compréndelo, es Cristo quien te quiere dar su amor. Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida, una oportunidad es lo que pide mi Señor. Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida, una oportunidad es lo que pide mi amor. Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida, una oportunidad es lo que pide mi amor. Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida, una oportunidad es lo que pide mi Señor. Ya no endurezcas más tu corazón, compréndelo, es Cristo quien te quiere dar su amor. Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida, una oportunidad es lo que pide mi Señor. Es Cristo quien te quiere dar su amor. 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 El día más hermoso de tu vida, una oportunidad es lo que pide mi amor. Juntos como hermanos a una sola voz Llevemos esperanza a cada corazón Hablemos del Mesías, del Hijo de Dios Esa es nuestra misión Juntos como hermanos a una sola voz Llevemos esperanza a cada corazón Hablemos del Mesías, del Hijo de Dios Esa es nuestra misión Derramaré mi espíritu, así dice Jehová Los viejos tendrán sueños, los jóvenes verán Misiones y los hijos profetizarán Y todo el que invocare en nombre del gran Dios Jehová lo ha prometido Gozará de salvación, testificar de Cristo Esa es nuestra misión Derramaré mi espíritu, así dice Jehová Los viejos tendrán sueños, los jóvenes verán Misiones y los hijos profetizarán Se acercan ya los niños No salen y los hijos profetizarán Las joyas más preciosas del reino del gran Dios Contagiarán al mundo hoy con alegría y amor Derramaré mi espíritu, así dice Jehová Los viejos tendrán sueños, los jóvenes verán Misiones y los hijos profetizarán Y todo el que invocare en nombre del gran Dios Jehová lo ha prometido Gozará de salvación, testificar de Cristo Esta es nuestra misión Derramaré mi espíritu, así dice Jehová Los viejos tendrán sueños, los jóvenes verán Misiones y los hijos profetizarán Y todo el que invocare en nombre del gran Dios Jehová lo ha prometido Gozará de salvación, testificar de Cristo Esa es nuestra misión Derramaré mi espíritu, así dice Jehová Los viejos tendrán sueños, los jóvenes verán Misiones y los hijos profetizarán Y todo el que invocare en nombre del gran Dios Jehová lo ha prometido Gozará de salvación, testificar de Cristo Esa es nuestra misión Nuestra misión Oh Señor Jesús, eme aquí Quiero ser de ti Quiero ser de ti un siervo más Muéstrame el camino a seguir Como hiciste con Moisés y Abraham Con Jacob, el rey David y Noé El fiel José, y como olvidará Samuel Con tu gran poder, renuévame Libérame de toda tempestad En la tentación, ilumíname Y no te apartes nunca, nunca más Transforma hoy toda mi vida Enseñame Señor, a ser de fiel Y quítame este corazón de piedra Y hazme un instrumento de tu amor Y azulacido, a ser de fiel Y hazme un instrumento de tu amor ¡Solver o masemos! Gozholder design Un 있어서 sí Men월 Enseñame Señor, y las rosas De fiel Do Tralar Con Jacob, el rey David y Noé, el fiel José, y cómo olvidará Samuel, con tu gran poder, Renuévame, libérame de toda tempestad, en la tentación, ilúmíname, y no te apartes nunca, nunca más. Transforma hoy toda mi vida, enséñame, Señor, a serte fiel, y quítame este corazón de piedra, Y hazme un instrumento de tu amor. Transforma hoy toda mi vida, enséñame, Señor, a serte fiel, Y quítame este corazón de piedra, y hazme un instrumento de tu amor. Y hazme un instrumento de tu amor. Y hazme un instrumento de tu amor. Es tiempo de hacer, tú y yo, la diferencia. Decirle al mundo que Jesús vendrá. Esfuérzate, hermano, no desmayes. Se fuerte y no se da, la victoria cerca está. Dilo al mundo ahora, que Cristo pronto en gloria volverá. Y muchos vendrán, muchos vendrán a rendirse a sus pies. Muchos vendrán y comprenderán que no hay Dios como Él. Y muchos vendrán, muchos vendrán a rendirse a sus pies. Muchos vendrán y comprenderán que no hay Dios como Él. Dilo al mundo ahora, que Cristo pronto en gloria volverá. Esfuérzate, hermano, no desmayes. Desmayes, se fuerte y no se da, la victoria cerca está. Dilo al mundo ahora, que Cristo pronto en gloria volverá. Dilo al mundo ahora, que Cristo pronto en gloria volverá. Y muchos vendrán, muchos vendrán a rendirse a sus pies. Muchos vendrán y comprenderán que no hay Dios como Él. Y muchos vendrán, muchos vendrán a rendirse a sus pies. Muchos vendrán, muchos vendrán a rendirse a sus pies. Muchos vendrán y comprenderán que no hay Dios como Él. Dilo al mundo ahora, que Cristo pronto en gloria volverá. Te volverá, por favor. Te volverá Te volverá, Él volverá. Dilo al mundo, Ahora. Yo tapped. Me hablar, pues Daily coming. Te volverá, día libre, tác400 entirety, blah Beale, la muerte, t 1960 cited, Tanto tiempo en la oscuridad Yo viví alejado de ti Sin ninguna esperanza Sin amor, nada bueno había en mí El pecado golpeaba mi alma Fueron noches sin fin Sumergido en las profundas aguas De este amigo infeliz Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy renació en mi ser La vida antigua dejé El viejo hombre aquel quedó en el ayer ¡Qué bello es renacer! Si sufriendo estás Llamas sin vacilar Él te responderá Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Grande es su poder Grande, grande es el poder de Dios ¡Ven! 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 ¡Ven a Jesús! Mi corazón tembló al escuchar su voz Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy renació en mi ser La vida antigua dejé El viejo hombre aquel Quedó en el ayer Qué bello es renacer Si sufriendo estás Te amas sin vacilar Y él te responderá Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Grande es su poder Qué bello es renacer 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 Si pudiera volver a empezar A vivir todo el tiempo de ayer Mi niñez y mi juventud Las pondría a tus pies Oh Jesús Si pudiera yo retroceder Y una vez más volver a nacer Cambiaría todo lo que viví Por tan solo un poquito de ti Si tan solo pudiera Dejaría yo todo Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Arrancaría el pasado Arrancaría el pasado Ese amargo pasado Y buscaría las cosas Que están más allá del sol Dejaría yo todo Todo señor Excepto a ti Si pudiera volver hacia atrás Y en la cruz su rostro contemplar Lavaría con lágrimas sus pies Y gritaría arrodillado Y gritaría arrodillado Ante el culpable soy yo Dejaría yo todo Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Arrancaría el pasado Arrancaría el pasado Arrancaría el pasado Ese amargo pasado Y buscaría las cosas Que están más allá del sol Dejaría yo todo Todo señor Dejaría yo todo Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Arrancaría el pasado Y buscaría el pasado Y buscaría las cosas Que están más allá del sol Dejaría yo todo Todo señor Excepto a ti Dejaría yo todo Todo señor Excepto a ti Dejaría yo todo Todo señor Excepto a ti Se congeló el amor La gente vive cada día La gente vive cada día con temor Un virus ha hecho estragos en el mundo entero Así dice el señor Si mi pueblo se humilla Yo lo escucharé Y si invoca mi nombre en oración Su tierra sanaré Los comercios Los comercios Los comercios vacíos están Las iglesias cerradas Más los comercios Más los hijos de Dios Vivirán Solo por fe La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos Llegaremos unidos Llegaremos unidos al mundo Con salvos, cantos y alabanzas La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen siervo Jesús le dará Así dice el señor Si mi pueblo se humilla Si mi pueblo se humilla Yo lo escucharé Y si invoca mi nombre en oración Su tierra sanaré Los comercios Los comercios vacíos están Las iglesias cerradas Más los hijos de Dios vivirán Solo por fe La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos unidos al mundo Con salvos, cantos y alabanzas La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen siervo Al buen siervo Jesús le dará La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos unidos al mundo Con salvos, cantos y alabanzas La corona de la esperanza La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen siervo Jesús le dará La corona que un día Al buen siervo Eso le dará Cás respira Gracias por ver el video 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 Tu nocedad Que no te menosprecien Por ser joven Que los creyentes vean en ti Un ejemplo a seguir Tu manera de hablar Tu pureza, tu conducta y tu fe Vive una vida que inspire a otros A ser mejor cada día Vive una vida que demuestre que en ti Habita Cristo Jesús Vive una vida que inspire a otros A ser mejor cada día Vive una vida que demuestre que en ti Habita Cristo Jesús Que no te menosprecien Por ser joven Que los creyentes vean en ti Un ejemplo a seguir Tu manera de hablar Tu pureza, tu conducta y tu fe Vive una vida que inspire a otros A ser mejor cada día A ser mejor cada día A ser mejor cada día Vive una vida que demuestre que en ti Vive una vida que demuestre que en ti Habita Cristo Jesús Habita Cristo Jesús Un ejemplo a seguir Un ejemplo a seguir Un ejemplo a seguir Más cerca de ti Más cerca de ti A tu lado yo quiero estar Más cerca de ti Y contemplar cada día Y contemplar cada día Cada día tu creación Amado Señor Y perderme en el tiempo pensando Y olvidarme de todo Y olvidarme de todo Y llenarme tan solo de ti Y abrazar con ternura tus manos Y tres veces decir que eres santo Bendito Jesús Bendito Jesús Más cerca de ti A tu lado yo quiero estar Más cerca de ti Más cerca de ti Más cerca de ti Más cerca de ti Y contemplar Más cerca de ti Tu grandeza y tu majestad Amado Señor Y perderme en el tiempo pensando Y olvidarme de todo Y llenarme tan solo de ti Más cerca de ti Y abrazar con ternura Tus manos Y tres veces decir que eres santo Bendito Jesús Jesús Y perderme en el tiempo Y perderme en el tiempo pensando Y perderme en el tiempo pensando Y perderme en el tiempo pensando Y olvidarme de todo Y llenarme tan solo de ti Y abrazar con ternura Y abrazar con ternura Tus manos Y tres veces decir que eres santo 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 Pásan los días Pasan las noches Y la venida del Señor ya está más cerca Oiréis de guerras Y rumores de guerras Engañadores, pestes por toda la tierra Aún no es el fin Es el principio de dolores Es necesario que todo esto así acontezca Mirad que nadie, pueblo mío, os engañe Porque vendrán muchos ladrones en mi nombre Yo soy el Cristo, ellos dirán Yo soy Jesús, afirmarán Y finalmente a muchos engañarán Si os dijeren aquí está En el desierto aquí está No salgáis, no creáis Como el relámpago que sale del oriente Y se extiende con poder Al occidente Así vendrá Jesús Así vendrá Mirad que nadie, pueblo mío, os engañe Porque vendrán Porque vendrán muchos ladrones en mi nombre Yo soy el Cristo, ellos dirán Yo soy Jesús, afirmarán Y finalmente a muchos engañarán Si os dijeren aquí está En el desierto aquí está No salgáis, no creáis Como el relámpago que sale del oriente Y se extiende con poder Al occidente Al occidente Si os dijeren aquí está En el desierto aquí está No salgáis, no creáis Como el relámpago que sale del oriente Y se extiende con poder Al occidente Así vendrá Jesús Así vendrá Así vendrá Jesús Y todo ojo le verá Y todo ojo le verá Le distes a mi vida un nuevo amanecer Llenaste de esperanza mi corazón Quitaste la amargura, hoy puedo sonreír Y aunque la lucha es dura, confío solo en ti ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien Renunciaré al mundo y sus placeres Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti señor mi rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré Clavas de mis pecados Allá en la cruenta cruz Resucitaste para darme vida y salvación Llenaste de alegría y de felicidad Secaste con amor todas mis lágrimas ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien Renunciaré al mundo y sus placeres Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti señor mi rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Renunciaré a ti, y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré al mundo y sus placeres Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti señor mi rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré a ti, renunciaré Renunciaré a ti, renunciaré a ti Renunciaré a ti, renunciaré a ti Renunciaré a ti, renunciaré a ti Renunciaré a ti, renunciaré a ti, renunciaré a ti Renunciaré a ti, renunciaré a ti, renunciaré a ti Renunciaré a ti, renunciaré a ti, renunciaré a ti, renunciaré a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Ver como Satán se divierte con el ser humano Que triste sería vivir para siempre Postrado en la cama sufriendo Deseando la muerte sería inhumano El dolor y el llanto Ver como Satán se divierte con el ser humano Que triste sería si no existiera Dios Que triste sería Pero existe Dios RAUX RAUX Gracias por ver el video